La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una serie de individuos que forman parte del elenco. ¿Vamos a ese paso que se van a establecer esas responsabilidades individuales? Ya está avanzado. Esto empezó en principio en el 2018 con la denuncia que se presentó por parte del panel de expertos internacionales sobre criminales y humanidades en Venezuela que yo presido. Esto fue una creación de la OEA del secretario general Luis Almagro con colaboración del ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, y se presentó esta denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional que luego apoyaron cinco países de la región. Ahí se dio inicio a este proceso hace ya seis años, más de seis años. La etapa, y tuvo varias etapas por las que ya se ha pasado. La etapa que estamos actualmente es una etapa en la que el fiscal está investigando precisamente qué es lo que pasó con algunos crímenes, tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias, persecución política. Está investigando y una vez que determine que hay pruebas suficientes en base al fiscal puede acusar a alguna persona que considera que es el responsable. Y eso debería pasar, debería pasar en cualquier momento. Pensemos como cualquier corte penal de nuestros países, de toda América Latina. Hay un fiscal en general en todos los países que acusa y hay una corte que va a decidir. Y después hay un proceso ante la corte y después hay una cárcel en caso que lo encuentren culpable. Todo eso existe a nivel internacional. Existe el fiscal de la corte penal, existe una corte que va a decidir, son varias las cortes que hay en la Haya, y existe una cárcel en la Haya, Holanda, donde hay detenidos porque fueron condenados por la corte penal internacional. Cambio de tema y me voy a una ley recientemente creada por la Asamblea Nacional de Venezuela que prácticamente lo que hace es perseguir a la ONG. La ONG se ha demostrado que son las expresiones de grupos, asociaciones, que ejercen defensa de derechos humanos, defienden la libertad de expresión en muchos casos, los derechos individuales. Esta ley, ¿cómo es apreciada por la comunidad internacional y sobre todo una oficina como la asumida? ¿Cómo lo ve? Claramente es 100% violatoria de los derechos humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de todos los tratados de derechos humanos. Y eso se ha dicho desde hace años. Es una práctica que conocemos muy bien en toda América Latina, lamentablemente, si nos remontamos a las dictaduras del pasado, en la década del 60, del 70, en el cono sur, a las dictaduras de la actualidad, ya sean de izquierda o de derecha. Todas las dictaduras persiguen a los periodistas, todas las dictaduras persiguen a las organizaciones de la sociedad civil, todas las dictaduras persiguen a la justicia hasta que la logran coadoptar. ¿Por qué? Porque todo lo que sea independiente no lo toleran y van en contra de eso. Los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial, todas ellas deben ser independientes y eso les molesta muchísimo a todas las dictaduras. Pero el desarrollo del mundo moderno es a la ONG, a las organizaciones no gubernamentales, a agruparse en alguien que tiene comunes intereses, comunes deberes, comunes responsabilidades, que generalmente giran alrededor de los derechos humanos, el derecho de los menores, el derecho de los sectores más débil de una sociedad. Se supone que más bien facilitan y hacen más efectiva una democracia. Y en el caso venezolano se persigue. Y prácticamente se prohíben. La riqueza de la democracia es precisamente el diálogo, las diferencias de opiniones, la libertad, la posibilidad de la sociedad unirse en la asamblea, discutir los temas. Eso es lo que es la democracia, eso es lo que dice la Carta Democrática Interamericana cuando define cuáles son las principales características de la democracia. Todas ellas figuran y la Carta Democrática hace referencia a las organizaciones de la sociedad civil. Son cruciales para una democracia. Ahora que ya estamos hablando de una dictadura, por lo tanto, ¿qué hacen las dictaduras? Y tratan de eliminar, de cerrar las organizaciones de la sociedad civil. Tratan de limitar la posibilidad de conseguir recursos del extranjero, que es siempre una debilidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y eso pasa, eso pasa muchísimo en Venezuela. Pasa en Nicaragua, pasa en otros gobiernos que tienen todavía un sistema democrático funcionando, pero tienen características autoritarias. Y pasa lamentablemente en todo el mundo. Claramente en Venezuela ha pasado durante... A mí me correspondió tener que denunciar muchas veces lo que estaba pasando contra la sociedad civil en Venezuela. Aún quedan organizaciones trabajando a gran riesgo, hay que reconocerlo, pero son las que nos permiten a los que estamos en el extranjero y que trabajamos en organizaciones internacionales, contar con la información riquísima del trabajo que están haciendo todos ellos. Ahora, si alguien tiene experiencia sobre la vigencia de los derechos humanos, es usted. Si alguien tiene experiencia en el conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo en los últimos días, es usted. ¿Cómo evaluaríamos estos últimos días de acabar con las ONG, llevarse gente presa, amenazar, buscar a candidatos no solamente presidenciales, sino candidatos a gobernadores, dirigentes políticos? Es una especie de errazia al final del día. ¿Cómo lo califica usted? Por supuesto. Estábamos hablando antes de la Corte Penal Internacional. De la misma manera que existen tratados de derechos humanos, hay un tratado para la Corte Penal Internacional, sabemos lo que es el tratado, que es el Estatuto de Roma, que es el Código Penal, para ponerle algún nombre, que tiene la Corte Penal Internacional. O sea, los peores crímenes que se pueden cometer en la humanidad. Es limitado el rol de la Corte Penal Internacional. Solamente incluye los peores crímenes. Entre esos crímenes están claramente lo que está pasando ahora en Venezuela. Está la detención arbitraria, estamos hablando de miles de casos. ¿Y actuará el fiscal? ¿Usted cree que actuará el fiscal próximamente? Yo tengo esperanza de que actúe. Está en la etapa para hacerlo. Y lo que estamos viendo todos los días, lo que vimos ayer y lo que vimos este último mes, es necesario, todos estamos actuando, es necesario que lo haga la fiscalía ahora. Muchísimas gracias, doctor Santiago Cantón, por habernos dado esta entrevista. Gracias. Breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!